Cuando 49 periodistas automotrices votan por lo mejor de lo mejor, la Chevy Silverado se destaca sobre las demás, pero no nos detuvimos después que fue nombrada la camioneta del año 2014 en Norteamérica, presentando la nueva Silverado Heavy Duty, respaldada por la experiencia Turamax y Allison, con más de 100 mil millones de millas recorridas en el camino. Fuerte, ahora es más fuerte. Este Memorial Day con el precio de oferta en el mes de mayo obtiene un valor total de 8600 en esta Silverado 1500 Soul Star Edition. Chevrolet, buy new roads. ¡Gracias!